¿Se infraloró a Edwards en el rookie del año? No, yo creo que la Melo Wolf fue el rookie del año. Ese año los Hornets fueron muchísimo más competitivos que los Timberwolves y la Melo Wolf puso muy buenos números desde el principio de la temporada. Es un poco como el caso de Jalen Green este año, que jugó muy bien al final de la temporada y puso números espectaculares frente a jugadores como Evan Mobley o Scottie Barnes, que empezaron muchísimo antes a rendir muy bien, o incluso Kate Cunningham, que no empezó tan bien, pero empezó antes que Jalen Green. El caso de Anthony Edwards es el mismo. Su primera mitad de temporada fue catastrófica, un equipo catastrófico. Este año es muy diferente y por eso creo que Anthony Edwards ahora sí que ha superado a la Melo, pero en el caso del rookie del año, para mí era claro para la Melo Wolf.